A ver, aquí estamos con el buen lagarto. El lagarto, como ya saben, él es lanzador de... Mira, para que le toquen la caracola, güey. El lanzador, ¿le juega qué? ¿A la danza qué? A la danza azteca. Yo llego con esta mamada. Y me dice que el vecino salió amputado en la mañana porque este güey le andaba soplando a su pinche caracol. Pero ahorita me están comentando que según San Guaymas, ¿cuándo lo tienes que tocar? A ver, lagarto, ¿cómo haces ese pedo? Cuando va amaneciendo, cuando está saliendo el sol y cuando se mete. Ok, y si vas en el camión, ¿qué pedo? Ahí lo tengo que tocar. ¡No seas mamón, lagarto! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo van a bajar. ¿Cuán chocó es este camión? A ver, tócalo ahorita. A ver, tócalo. 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 Pero danza, le pude. O sea, ¿se podría decir que es el Mowgli de aquí al taller o qué pedo? Es el Mowgli. ¿Qué tenemos a nuestro Mowgli? Ahorita se van a acercar como princesa de Disney, güey. Se van a acercar a todas las ratas y las cuchas tlacuaches, güey. Pero no mames. A ver, Poncho. Sí, ahí llegó. Poncho, la neta. A ver, ya llegó uno. ¿Tú ves un cabrón que se ponga a tocarse en el camión y qué pedo? ¿Qué dicen, güey? No, lo bajan las madrasas. ¿Sí o no, la neta, güey? El güey que está durmiendo, el güey que está durmiendo, ching, te va a apuntar el primer madraso, güey. Deja dormir. Ya llegó a su parada. A ver, entonces, ¿qué horario son? ¿Qué horario son? De cinco de la mañana a ocho, ocho y media. O sea, a las cinco lo tocas. Sí. Y luego a las ocho. No, no mames, güey, pues te van a correr de donde vives a la vez, güey. ¿Pero qué significa, güey? ¿Y qué significa? ¿Quién te dijo qué pedo es eso? Ajá, este sería, ¿cuál es su propósito? Sería, siento la vagina de la mujer. ¡No seas divinidoso, güey! Yo te lo voy a pegar en los lenguetazos, este, güey. Sí, pero, ¿cómo se la tomaron, güey? Compa, pero esta sería una de las de Tlaxpan, ¿cómo? ¿Por qué? ¿De las Ulivan, güey? No mames, güey. No mames, no mames. Eso ya... Entra como jamón por pasillo esa madre, güey. ¿Cómo ves, mono? No, la neta, sí se pasó de lanza. Para mí que se están burlando de este, güey. Ya, el chavito sale caminando, ¿no? Sí. Aquí sin cesárea ni nada, bueno, ¿eh? No, no sale sin bronce. Se me hace que ni el negro del guat sale. No, ni las dejas y... ¿Eh? Pero si tú sales de ahí va a decir que ya está abortando, güey. ¿Eh? ¿Eh? La neta no mames, güey, la neta, ¿eh? No, ya hay una mujer que se llama sabotadora. A ver, espérate, pues, corte, cortale. A ver, nos volvimos, nos venimos acá a la oficina porque ya se prendió el compresor porque el Chesquín está... Está pintando la caja. Está pintando la caja. A ver, conste. Esta es una explicación de lagarto, güey. Para que al ratito no van a decir que estamos bien pendejos y que nosotros y que esto. Nosotros no sabemos. No sabemos ni madres. Ellos me siguen en rollo. No, no. No te seguimos, a ver. Sí, yo me voy. No te sigan conmigo. No, tú eres conmigo, vergas, güey. Tú eres el que estás dando la explicación. A ver, a ver. Ya salió que era un chocho de una mujer eso. Ajá. Ajá, ajá. Es como el simbolismo, ¿no? Que es el simbolismo. Es el simbolismo. A ver, y luego, ¿qué más? Son varios componentes, ¿no? Sí, son varios componentes. Está la salvadora, que es una mujer. Tiene que ser la fuerza mujer. Ajá, tiene a huevo, tiene que ser mujer. Ella cuida el fuego. Es en la que te da la bienvenida y en la que te despide. Te echa un... Sí. Como un incienso, ¿no? Sí. Como un incienso. Y yo tengo que estar con ella. O sea, yo tengo que cuidar el fuego. Que no se apague. ¿Y cómo lo cuidas? Soplándolo, ¿qué? Se puede decir que... Sí. O tú eres el aire. Arribándolo y así, ¿no? Sí. Ajá. O sea, cuando ves que se está apagando, güey, tú le echas ahí una sopleteada. Sí, ¿no? Ajá. Pero, o sea, esa madre es ese, o sea, es en tu mundo. Porque, pues, no mames, ¿dónde está el fuego? ¿Dónde le vas a soplar? Sí. O sea, no. O sea, no. Es simbolismo. Es simbolismo. Es pues, todo es simbolismo. Sí. Ajá. Entonces, por eso, según te manejan los horarios, de que a tal hora le tienes que dar sus chupetes al... Sí. Ajá. 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 ¿Eh? Sí. ¿No? Sí. No mames, güey. Se puede decir que yo soy el simbolo del... Del aire. Si no tienen nada que poner, no pongan nada, güey. No mames. Al chile, güey. Al chile, no pongan nada, güey. Duerme todo el rato, güey. La concha es el aire. Ok. O sea, son los cuatro elementos. Son los cuatro elementos, ok. Entonces, y el agua... Ajá. El agua y la tierra, ¿qué pedos aquí son? A ver, ¿cómo hay que...? A ver, cabrón, andas de picudo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Eh? Esa todavía no te la enseñan. Sí, pero pues ahora sí que el agua es de la mujer igual. La tierra, pues ya es para un varón. Igual como el aire. No mames, ese cabrón sí se pasa de la alza. Ahora sí que son simbolísticos. Pregunta bien, güey, para que me expliques. Porque si no, sé más, ¿qué vamos a dejar a la gente más confundida? Porque aparte, este, acá el iguano... Le entró a un rollo que es respetable. Es que eso es respetable. Sí, pero aparte es como una onda de temazcal, ¿no, güey? Sí, es un... Igual los sábados hacemos temazcales. Ahí sí entiendo un poco que vaya lo de la tierra, lo del fuego, lo de la... ¿Tú has ido a eso? No, 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 querido, pero me llama la atención. Sí me gustaría ir, ¿eh? Acá que te pongan tu penachón o qué? No, 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 no. Imagínate el casero con su pinche penacho acá, todo pinche tatuado. De cara bailando. No, pero este güey, este güey adivin por fumarse, no sé, que me den a la verga, güey. ¿Cómo tienes eso? Dice, yo soy el fuego, écheme mi leño. No es coca. Es harina. Pero le entró por ese rollo de la danza o no sé qué. No, y dice que sí hay té de marihuana, ¿no? Sí. Hay té de marihuana. Sí, madre, luego vas a indagar lo que te cae. Mira, luego me dijo, él me dijo y yo nada más diría. Así estuvieras de bravo para la pintura, cabrón, ¿eh? Ahorita se está hablando hace ratito con Julio, no. Con Julio no dijo nada de la pintura. Lo estaba escuchando a los expertos. Lo estaba escuchando a los expertos y acá ya, ya, este, ya bien que se la sabe. Ya bien que se la sabe, ¿eh? Entonces, ¿le pega sus chupetes a las cuatro, a qué más? A las cinco de la mañana y a las ocho de la noche. Ajá, y a las ocho de la noche ya no hay sol, güey, no seas mamón, güey. Bueno, cuando se mete, cuando se vaya metiendo, pues le tengo que soplar. ¿Y cuántas sopladas le das? Cinco. Cinco sopladas. ¿Todo el día o cinco por vez? Cinco por vez. Ok, pero. Cuando amanece y cuando... Obviamente esa madre te la prestaron. Sí. Perdón por decir esa madre, o sea, ya, 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 ya. No, no, con respeto. Con respeto a cada quien, o sea, ya saben que yo soy muy pichido, ozicón y, o sea, es mi forma de expresarme y, pues. Y a lo mejor va a haber alguno que nos explique bien. Que nos explique bien. Si alguien sabe de estos rollos, explíquenos, porque la neta, el lagarto está medio güey, la neta, o sea, es, 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 esos de los... Ay, su pedo es que le sigan el rollo. Este es de los pendejos con iniciativa y, pues, la neta, porque según ya lo estabas tatuando, ¿qué pedo esto? ¿Cómo esto qué es? Sí. ¿Y eso qué significa? Símbolos. Son símbolos aztecas, sí. Ok, ¿y este se lo van a ir rulando entre los del grupo o cómo están? No, pero este... Si yo quiero el caracol, a mí me dan la responsabilidad, o sea, a mí me dan el caracol. Ey, ¿por cuánto? Por cierto tiempo, cuando ellos me lo piden, lo tengo que dar y ya me dan uno personal para mí. Pero más morrito. Ajá. ¿Y esto? Sí, porque en el Temazcal tenemos uno, pero más morrito y más fácil de tocar. Ok. Ajá. Ese se puede decir que es para los eventos y eso. Está pesadillo, ¿eh? Está pesadillo. Se supone que entre más grande, pues, lo ocupas a aventar más pinche pulmón. Y este cabrón parece pinche calcamonía, no morrito. No, yo esto me imagino que... O sea, a ti te dicen hermanotas, ¿no? Y ven. Es una idea. Oye, pero es que, o sea, esto es una onda milenaria. Me imagino que los aztecas ocupaban esta zona. Sí. Y esto lo sacaron del mar. Ajá. Sí. Dices que hasta se escucha, ¿no? Sí, se escucha bien cabrón. ¿Eh? Se escucha muy cabrón, ¿eh? Y acá sale un pinche tiburón. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Pues ya está. A ver, nos tocas... Tócanos, tócanos... Tócanos la cucaracha. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Sí te van a bajar del camión a putas un más de un día. Oye, me imagino que se sube al camión y le cobran el pasaje de lagartijo y el del... El de lagartijo y 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 el de lagartijo. ¡Ah, no! El de la cuchas de cinta. Sí, de hecho, es que lo tengo que cargar para todos. Para donde vaya. Ajá. ¿De tal? No lo puedo dejar en mi casa. Lo bueno es que ya viene arrasurado, güey. ¡Ah, no! ¡Ah! Imagínate, igual, todo acá. Todo acá con pelambres y tal. No, 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 no.